Es una energía psíquica que también está aterrizando aquí para que libere esa energía psíquica negativa y que está bajando al plano físico como está aterrizando individualmente esta energía que yo mismo hago el aterrizaje. Es una energía psíquica que también está aterrizando aquí para que libere esa energía psíquica negativa y que está bajando al plano físico como está aterrizando individualmente esta energía que yo mismo hago el aterrizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!